¿Qué es lo más importante para generar vida? Para generar biodiversidad es el sustrato, esto es algo de donde los organismos puedan literalmente agarrarse y una vez que tienen de donde agarrarse, a partir de ahí se empiezan a construir arrecifes naturales. ¿En qué consiste el proyecto del ingeniero Héctor Rópez? Consiste en construir frente a la playa de Cancún un arrecife artificial, sumergido por supuesto. Es decir, ensamblar un arrecife que permita que cuando lleguen las tormentas, que cuando lleguen los nortes, se disipa la energía del oleaje, pero que sea permeable, que no sea como un muro. Eso provoca que se socave la arena en el mismo lugar, que haya contrarreflujo o co-reflujo del oleaje. Sin un arrecife permeable como si, imitando, haciéndole como si fuera un arrecife natural, que por un lado disipa la energía del oleaje, pero es permeable y permite el paso del agua por abajo. ¿Cuál es el problema de la playa de Cancún? Si vemos todo lo que hay en la península de Yucatán, de verdad no hay ningún otro país en el mundo que tenga tanta densidad, diversidad y riqueza de activos turísticos. Si no los aprovechamos y los destruimos, los devaluamos, los comunitizamos, la verdad es que estamos imponiendo una profunda responsabilidad. Pensar que Cancún siga siendo un gran polo turístico en el año 2050, en el año 2040, en el año 2030, va a pasar lo mismo que en Acapulco. Insisto, si no hacemos algo radicalmente diferente, Cancún va a seguir la misma ruta de Acapulco. Está siguiendo, es algo palpable. Yo lo que propongo es que México realmente tenga una política turística integral de largo plazo, competitiva y sustentable. Para eso México necesita inventarse un producto turístico distinto. Y no solamente en términos de promoción, porque hoy la política turística parece que consiste solo en hacer promoción, en hacer displays, en hacer videos, en hacer anuncios, en hacer foros y seminales. Eso no es hacer política turística, perdón. Eso no es, en México no existe política turística en ese sentido. Para que tengamos una política de desarrollo turístico competitivo y sustentable a largo plazo, estamos nuevas entidades de gobierno capaces de orientar el desarrollo de turismo por sendas de competitividad. ¡Suscríbete al canal!